Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí en la ciudad de la Tejerudo para meternos al santuario que hay en ella, en esa ciudad, que es el santuario, ¿cómo era? ¿Soriotón o algo así? ¿Vale? Una luz enterrada, Soriotam. ¿Vale? Espera, esto. ¿Vale? Tengo que ir y darle un golpe. Necesito encontrar dónde está aquí el cofre y una llavecita que entiendo que me la dará el cofre. No hay nada más, ¿no? Abrimos esto. Una llave pequeña, efectivamente. Una llavecita, os decía yo. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, ahí? Mira, aquí puede haber algo. Aquí puede haber algo y lo hay. Vale, vamos a llevarnos esto con nosotros. Lo vamos a girar. Eh, ¿qué le haces? ¡Loco! Vale, pues esto que nos llevamos. Abanico con turbina, me da un poquito igual, pero igual podemos... Es que las lanzas cada vez me gustan más, tío. Aquí no hay nada. A ver, aquí. Si giramos y venimos para aquí. No llego. No llego. Entonces, tendría que... Se acoplará. Ahora sí. ¡Ey! A ver, súbete ahí. Venga, tío. A ver, vamos a ponerlo más aquí. Vale, ahora la cuestión es... Y le doy a lo del reloj. No se mueve nada. Porque desde aquí abajo... A ver, puedo siempre me quedará el... ¿Dónde está esto de aquí? ¿Dónde tengo turbinas? Tengo aquí doce turbinas. No puedo sacarlo, eh. No llego. No me llega. ¿Cómo es esto, tío? Porque esto no es golpearla. No tengo tampoco... No tengo nada. Un panel o algo. Llego ahí. Podría la bomba, ¿no? Ponerlo aquí, que me sirviese. Está suficientemente fastidiado esto. ¿Y esto lo puedo mover? No. Amigo. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que... Tirar esto. Coger esto. Por algo lleva el arma que lleva. Disculpad el retraso. Todo tiene su lógica. Todo tiene su lógica. A mí me ha costado. Pero lo he logrado. Que me das... Diez flechitas. No te voy a negar que me vienen estupendamente. Por cierto. He conseguido ya... Una atalaya que está donde el frío. Y claro. Yo lo he conseguido por lo que lo he conseguido. A ver, ¿esto qué es? Hay que lanzarlo. Ponerlo en algún lado. Hay que poner esto. Vamos a poner un momento... Esto aquí. Y entramos aquí. Ay, qué burros hoy. A todo esto. Vamos a cambiar de arma. Vamos a ponernos... Esta lancita. Este es de... Arquito. Ahí está. Vale. Entiendo que tengo que poner eso ahí encima. Pero no es exactamente... Como ni para qué. Lo voy a poner aquí. Lo que no entiendo es... ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo para qué me sirve esto. Y un poco perdidico. La cuestión es que... ¿Tengo otro aquí? Ah, vale. Entiendo que tengo que poner la luz aquí... De tal manera... Que me rebote. Ya lo pillo. Tengo que poner esto con la luz... Para que me rebote y yo poder abrirlo dándole a eso. Esto es como un foco reflector. Vale. Tengo que... No, perdón. Ahí. Ahí está bien. Vamos a intentarlo. Me ha costado, eh. A ver, tío. Está bien mi foquito. Vale. Tengo que girarlo. Vale. Me ha costado comprenderlo, eh. La primera vez que uso estos aparatejos. Lo examinamos. Esta vez voy a omitirlo. No como en el capítulo anterior. Y ya estaría. Me ha costado. Me ha costado un poquito. Lo reconozco. Nos recuperamos ese trocito de corazón. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Espero que a vosotros no os haya pasado como a mí. No os hayáis entretenido tanto. Pero bueno. Aún así, espero que os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y nada más a vuestros amigos. Espero que os encuentro en el siguiente vídeo. No me falléis.